Con el tema de la continuidad, para ser claro, porque ya pasó mucho tiempo y parece que hay una especulación, quiero ser más que claro con el mensaje, yo me quiero quedar en Racing, o sea, eso está fuera de discusión. Después lo que hemos hablado informalmente con el Presidente, más allá de que seguramente, como digo siempre, tenemos que sentarse a un análisis de ambas partes y de charlar simplemente, es mi intención de sostener este plantel, para que más o menos lo tengan claro, pero bueno, que quede bien en claro que me quiero quedar en Racing, no estoy especulando o no estoy jugando con tiempo en ningún sentido, lo que pasa es que ya pasó mucho tiempo y seguimos diciendo lo mismo, ya no vamos a juntar, ya no vamos a juntar y parece que fuera así, pero bueno, por eso te vuelvo a repetir, yo me quiero quedar en Racing.